Me encantan los perros. Es la pasión de cada uno. Los perros me llevan por todos lados. Pues a mí siempre me han gustado los animales. Los perros te hacen conocer distintas culturas, te llevan a recorrer el mundo, a conocer gente nueva, a tener amigos donde sería impensado tener amigos. Tengo perros desde que tenía seis años. Es todo. O un hijo. Tenemos ya bastantes hijos. Para mí los perros son todo. Es decir, desde que me levanto hasta que me acuesto. Son el motor de mi vida, de mi trabajo. Es fantástico. Trabajo casi las 24 horas en función de ellos. El ideal es que mantengamos estos perros así, en ese estado saludable para que nos puedan acompañar siempre. Colombia siempre me gusta venir a Colombia. Tiene muy buenos eventos, muy buena gente y por sobre todo, muy buena crianza. Saben elegir ejemplares y saben cruzar muy bien. Bueno, Colombia es, yo creo que en América es una potencia. En Colombia se han venido criando perros de gran calidad con unas líneas ya muy definidas. Hay características especiales desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola. Hay razas que se separan en perros de compañía, perros para protección. El perro no compite contra otro perro. El perro compite contra el mismo estándar. Esto que vamos a juzgar hoy es todo perro de compañía. La cabeza es muy importante. La cabeza nos indica en gran medida qué raza es y en gran parte cuál es el tipo de esta raza. La cabeza es muy fundamental. Yo siempre cuando hago seminarios pongo distintas razas y les tapo la cabeza y muchos se confunden. La nariz debe tener una estructura especial, debe tener unas aberturas adecuadas para el animal, para que respire adecuadamente, inclusive el color, el color puede llegar a ser importante, hasta la punta de la cola. La cola también debe tener unas características especiales, inclusive algunas fallas en la cola podrían llegar a ser hasta descalificatorias para un animal. La cabeza es súper importante en el estándar. El juez analiza desde la boca hasta la punta de la cola toda su estructura y el perro tiene que seguir el estándar. El perro no compite contra otro perro, sino contra el estándar. El estándar es una descripción escrita, escrita y en algunos casos gráfica, de cómo debe ser un perro. Cómo deben ser las patas, cómo debe ser la cola, cómo debe ser el top line, cómo debe ser la cabeza, cómo debe moverse el perro. Básicamente es un estándar, una descripción escrita de cómo es un perro. El perro que a uno le va a encantar es el perro que cumple el estándar. Cada raza tiene un estándar. Entonces, si tú ves el perro, ese perro debe apegarse mucho más al estándar que está en el papel. Verlo tal cual como está en el papel. Entonces, ya que tú lo veas así, como está en el estándar, para ti va a ser el mejor. Añadido a eso, el temperamento es esencial en todas las razas. El perro es el mejor amigo del hombre. Entonces, ellos deben compartir con nosotros todo y hacer, o sea, nosotros lo educamos, ¿cierto? Y ellos hacer parte de ello, ¿no? Hoy vamos a ver una exposición de perros, una muestra de perros, a donde se elige, se selecciona a los mejores ejemplares según el criterio de nosotros los jueces. Es una exposición de estructura y belleza. Vamos a ver American Bully. Tendremos al Bulldog inglés. Vamos a ver Pitbulls. Y vamos a ver Bulldog francés. Todos son perros tipo Bull. Son similares, son razas hermanas, llamémoslo así. Digamos, en cuanto a tamaños, varía mucho. En cuanto a funcionalidad, son razas totalmente diferentes. Hay unas razas que son más deportivas, otras son razas más de compañía, de perros en espacio. Esas son las razas principales que se ven en Colombia en este tipo de eventos del American Bully que en el club. Los perros que salen a pista son los perros, los mejores perros del país y del mundo. En este show vienen de todos los países, vienen de varios continentes. Entonces, la idea es ver los mejores perros en el ring y que la gente sepa qué raza es cada cual. Esto culturiza mucho y ayuda mucho a que la gente sepa cuál es la raza, qué raza es y para qué sirve, porque todas las razas tienen una función. El American Bully es un perro de compañía, un perro mucho más físicamente, mucho más dotado. es el perro que uno siempre soñó, el físico de un perro que gusta a todo el mundo y un carácter espectacular. Sí, es un perro de apariencia muy fuerte, con unas características bastante duras, de impresión en general, pero que tienden a tener un gran comportamiento familiar, respetar mucho a los niños y sus amos. Para mí, un American Bully es, uff, mira, yo tengo, como les dije, más de 30 años dedicado a este medio y en esos 30 años he manejado casi de todas las razas. Yo me he capacitado militares, gente para perros de servicio, perros de obediencia, perros de agilidad y he visto tantos perros sin el cambio el American Bully es el número uno. El American Bully es para mí el mejor perro de compañía que puede existir, lo tiene todo, tiene esa presencia, tiene esa bondad tan grande, tiene esa capacidad de hacer con él lo que nosotros queramos, salir a pasear, que nos acompañe, venga, se pueda quedar un ratito aquí quieto, pueda, por ejemplo, convivir con niños. El American Bully desde mi punto de vista es la mejor raza del mundo. Pues hermano, el American Bully es un perro moloso, es un perro que la función es un perro de compañía. Desde el American Bully yo me quedé enamorado, lo conocí hace un tiempo y me quedé ahí. El American Bully para mí es lo mejor que existe. Porque es un perro tranquilo y es un perro que te puede acompañar a cualquier parte y no vas a tener ningún problema con él por agresividad, por intenso, no es un perro que se acomoda a cualquier parte muy fácil. Por eso me gusta a mí el American Bully. El Bulldog inglés son los que son más gorditos, más ñatos. Bulldog es un perro, creo que lo conocen, es el clásico perro, como un marranito, pequeñito. Los Bulldogs franceses son los que tienen las orejitas paradas y son así más compactos, más pequeños. Es un perro más pequeño, con mucho menos proporciones. Por ejemplo, este es un ejemplar muy compacto, muy correcto. Es de los colores que más apetecidos está ahorita en el momento, que es el color lilac. Entonces buscamos que sean más compactos, que la inserción de las orejas sea bien correcta, que sean bien ñatos, el hueso grueso y patas cortas, corticos, que tengan webto online. Eso es lo que buscamos cada día. Está mucho más de moda los perritos, la línea americana, que son más compactos para que son perros de familia, para apartamentos y todo eso. miren que el hueso es grueso, las patas son cortas, la expresión es muy bonita, la inserción de las orejas es muy correcta. Y vamos a ver al American Pit Bull, que es un atleta, básicamente es un perro muy atlético. Este es un APT, un Pit Bull, American Pit Bull Terrier. Porque anteriormente se veía una problemática muy grande, que eran esas peleas entre perros, ¿cierto? Que en eso estoy en contra. El Pit Bull es un perro más atlético, cero agresivo, todo es manejo. Estoy en contra del maltrato animal, de las personas que no quieren a los animales y que los explotan. Es un perro con bastante stamina, son muy, son muy, ¿qué? Mucha energía, contiene mucha energía, es muy diferente al Bull. Buscamos también que no sea un perro extremadamente pesado, a diferencia de otras como el American Bull, es un perro que debe estar más o menos entre los 19 a 25 kilogramos, dependiendo del tamaño y dependiendo del perro, si es una hembra o es un macho. Pues el temperamento de él es bien, es que estos perros la verdad no son agresivos, los hace agresivos, él es el mismo dueño, si no les da los ejercicios que debe. El potencial, la stamina que tiene, es un perro superatlético. Bueno, esas razas son unos perros ideales para cualquier tipo de trabajo, son unos perros que tienen mucha fuerza, mucha actitud para desempeñar cualquier labor que lo pongamos a realizar, ya sea una exposición, perros de rescate, perros lazarillos, son perros que son muy buenos en todos los sentidos que queramos ponerlos a trabajar. Son de un temperamento fuerte, pero a la vez son muy tiernos y apegan mucho, muchísimo al dueño. Mi perra es súper apegada a mí. De lujo, Colombia tiene una sinofilia, una canofilia espectacular. de que los perros entran al ring, el juez puede estar evaluando su movimiento. Cuando nosotros vemos caminar un perro, nos imaginamos los huesos del perro, nos imaginamos como una radiografía del perro y básicamente son una especie de péndulos al moverse. Esto debe ser armónico, debe tener ciertas dimensiones y proporciones adecuadas del perro. Deben ser, ¿y por qué digo deben ser? Porque todo lo estamos haciendo de una manera encaminada hacia el perro perfecto. Normalmente es muy difícil de ver o algunos decimos que el perro perfecto no existe. Solamente está ahí como algo a lo que queremos llegar y de esa manera es como nosotros vemos al perro. ¿Qué tanto se acerca a este perro al estándar? Primero, que el juez lo pueda evaluar correctamente, eso es súper importante, que se pueda manejar y que se deje tocar sin ningún problema. Es un perro que no puede ser agresivo, eso es súper importante, es un perro que no puede tener ningún tipo de agresión contra los seres humanos. Lo segundo que busco es que tenga una muy buena posición y atención en su tren delantero, en su tren posterior, que se deje manejar, que pueda estar atento a las especificaciones del manejador en este caso para poder mostrarlo adecuadamente. Cuerpo, el juez toca mucho el cuerpo, que sea un cuerpo firme. La conexión es importantísima. En el caso particular que soy handler, a mí me gusta que los perros estén conmigo. Yo los tengo en ocasiones hasta un mes antes del show para poder trabajar con ellos y tener esa conexión que es muy importante. Somos un binomio y por lo tal se juzga al binomio que tanto embonan, que tanto empatan y es cuando se convierte en un perro exitoso, un binomio exitoso. Buscar una muy buena conexión, una fijación para poder yo entender al perro que sí me está trabajando, qué es lo que quiere. Segundo, hacemos un recorrido a través de la pista donde el juez nos pone en un lugar dependiendo del listado de números de perros que hayan en ese momento, los posicionamos, los posamos, algo que llamamos el armado, es donde el perro se me empieza a posar o yo paulatinamente lo voy organizando de tal forma de que se vea estéticamente listo. Se forman en hilera y el juez debe ir revisando uno por uno. El juez luego indica que los perros deben hacer ciertos movimientos en diagonales o laterales para examinar exactamente todo este movimiento y toda la estructura física del animal. Después de que el perro me esté posado lo que busco es generar una muy buena expresión en su cráneo. ¿Para qué? Para que se vea grande, para que se vea atento, para que se vea bonito. Posteriormente el juez nos dice que tenemos que hacer unos recorridos en diagonal y ya va luego todo el circuito de todos los perros. ¿Dónde va a elegir la categoría el número uno, el número dos, el número tres respectivamente? Primero, que tenga una muy buena posición de orejas, una mordida correcta, unos ojos y un stop muy pronunciado. Busca que los aplomos sean correctos, sean derechos, tanto en el tren delantero como en el tren posterior. Pigmentación. Deben estar bien pigmentados toda la parte de la conjuntiva de la nariz, todas las piezas dentarias es súper importante que estén. El perro puede entrar solo y no ganar, salir segundo, tercero o nada, porque siempre el perro va a competir contra el estándar, no porque entre solo va a tener su premio de primero. Bueno, hay algunas cosas que pueden afectar al individuo en pista como una cojera que se puede deber a varias causas, sea que el animal tiene algún dolor principalmente, pero esto nos puede indicar a los jueces que el animal puede llegar a tener un problema en su estructura ósea, displasia de cadera, displasia de codos, inclusive alteraciones en la estructura de su médula ósea. Entonces el juez debe estar muy atento a los movimientos del animal y al tacto, al examinar el perro debe tratar de detectar cualquier tipo de anomalía física que podría ser negativa para la raza. El trabajo de un handler básicamente es mostrarle al juez las virtudes del perro. Nosotros tenemos que presentarlo de una manera adecuada al juez, enseñarle de una buena manera cómo se mueve, enseñarle que también tiene esta parte, que también tiene esta otra parte para que lo pueda apreciar bien. yo tengo 35 años en este medio de los perros. Y lo que me deja, si yo pudiera decir, es los buenos amigos, las personas, las relaciones humanas. Increíble que el perro hace que seamos más amigos. La camaradería nos une debido a los perros. Mis grandes amigos es gente del medio de los perros. Eso es lo que más te llena, porque a final de cuentas amamos a los perros, los queremos mucho, pero perros van y perros vienen. Lamentablemente no viven lo mismo que el humano. Es un país que ha crecido los últimos 10 años, ha crecido de una forma muy rápida, ya que han traído genética de diferentes partes del mundo. Y Colombia se está llegando a convertir en una potencia en el American Bully, ya que muchos países vecinos fijan su mirada en Colombia para iniciar sus proyectos de cría, adquirir animales producidos en Colombia para aportar a sus criaderos en otros países. Van por muy buen camino. Colombia siempre es un gusto, aparte de ver grandes amigos. Yo tengo American Bully, Shorty Bull, Pit Bull, Staffordshire Bull Terrier y Fox Terrier es mutuo. No, eso es incalculable, no les sabría decir cuánto se puede amar un perro. Eso ya es como otro miembro de la familia, cuento un hijo, tal cual. Las personas que estamos involucradas y a mí personalmente, los perros son parte de nuestra vida, de nuestra formación como seres humanos y se convierte en algo casi que no podemos vivir sin los perros. No solamente para la parte de exposición, sino también ayudar a los perros que más necesitan. Entonces eso para mí es súper importante, dar para poder recibir. Nos dan una gran estabilidad emocional y un acompañamiento que no tiene ningún tipo de comparación. Uf, se aman mucho, mucho. Yo creo que los perros llegan al grado de familia para nosotros. Con el tiempo, obviamente, uno se va haciendo ligeramente duro. Lo asimilas más rápido que se tiene que ir. Llegan 10, 12 años, en algunos casos poquito menos, y se va, y lo asimilas. Pero te queda siempre ese vacío. Y otro perro no lo llena. Ese perro te queda especialmente ahí. Los perros ocupan una gran parte. Yo les daría el grado de familia. 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 Gracias.